¿Otra vez llegué tarde? Tranquila, el maestro todavía no llega Pues, de la que me salvé Y Alia, ¿no ha llegado? Eso es muy raro Ya sé, no responde mis mensajes, estoy preocupado por ella, la verdad ¿Y estará bien? Ay, yo digo que seguro faltó, porque no pudo terminar la tarea Ay, pues sí, estaba muy difícil Ay, es verdad, a mí me faltaron algunos problemas Yo no le entendí nadita Ay, ni yo Yo menos Este, yo sí la hice, me costó mucho trabajo, pero me desvelé terminándola Vamos a decirle al maestro que nadie la entendió y que nos deje más tiempo para hacerla Marinette sí entendió Si quieren les puedo explicar Mejor vamos a decir que nadie hizo la tarea, ¿va? Para que el maestro no se enoje Ay, estupenda idea ¿En serio? ¿Están de acuerdo? Yo sí Mmm, por mí está bien No lo sé, eso es mentir ¿Qué es mentir? Ay, Marinette, tú y tus discursos sobre lo que es correcto Sí, ya nos cansas con eso ¿No te has dado cuenta de que ser bueno en exceso es... aburrido? ¿Aburrido mil? No me importa, solo hago lo que es correcto Todos tomen asientos y pásenme sus tareas No me digan que no la hicieron Bueno, la verdad es que... La tarea está hecha Entonces pásenme sus tareas ¿Qué fue eso? Me parece que gritos ¡Ayuda a un monstruo de la biblioteca! ¡Mantengan la calma ahí! ¡Sálvense quien pueda! ¡Vamos, salgan rápido! Caminen con cuidado, juntas a salvo ¡Piquimota! ¡Piquimota! ¡Plaaga las garras! ¡Jajaja! Eso es, mi plan va marchando perfectamente Solo tenemos que esperar a que llegue Ladybug y Cat Noir Para que ella se moleste por ser tan buena y ¡pum! ¡Akumatizarla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vengan! ¡Acerquense y sean mi tarea! Ladybug ¡Ayúdame con mi tarea! ¡Basta de tantas tareas! Esas van en las escuelas, no en la calle Toma un poco de tarea para hacer ¡Eso no me lo esperaba! ¿Quieres un poco también, Lady Bo? ¿Alia? ¿En serio? Creo que sí, con razón, no estaba en el salón ¿Qué pudo haberle pasado? Parece que tiene un problema con su tarea ¡Ya vi! Y como eres tan buena, le ayudarás a resolverla ¿Tú también? ¿Qué? ¿Por qué todo les molesta que sea buena? ¡Vamos! Es hora de hacer el bien, tu especialidad ¡Basta de enfados! Sí, pero basta recalcar lo buena que soy Créeme que ya me lo recordaron varias veces ¡Vamos! ¡Tengo un plan! Yo también Y supongo que haremos el tuyo Porque son los que funcionan ¿Por qué nunca intentamos los míos? Porque sinceramente, son muy malos No, tú piensas que siempre tienes la razón Piensas que tus planes son igual de buenos que tú Y sabemos que no es así Pues yo... Yo iré solo a salvar la situación ¡Haz lo que quieras! ¿Qué tiene que siempre quiere hacer lo correcto? ¿Qué tiene que siempre quiere hacer las cosas bien? Eso es lo normal Estoy cansada de todo esto ¡Ja, ja, ja! Eso es Ladybug Mi plan está saliendo a la perfección No me esperaba esto ¡Pero va perfecto! Por fin mi plan de akumatizar a Ladybug Ha rendido resultados El mal humor y enojo de Ladybug Cuestionando su bondad Es un blanco perfecto ¡Vuela mi pequeña akuma! ¡Ley llena de enojo y rebeldía Ese buen y correcto corazón! ¡Vuela! Ladybug Te voy a dar los poderes necesarios Para vengarte de los que te hicieron daño Ellos no aceptan que haga las cosas bien Entonces hará las cosas Y volverás malvados a todos Así nadie te dirá ni te reclamará nada Nadie cuestionará tus acciones Todos serán malos y el mundo será cruel ¡Acepto! Solo quiero tu Miraculous cuando termines con todos Y luego el Miraculous de Cat Noir Entendido ¿Cómo pasó eso? Esa es Ladybug No puede ser Ahora que hago No la puedo lastimar Es mi compañera Tengo una idea Tendré que ir a la casa del maestro Pua a pedirle el Miraculous de Carpéis Y recuperar a Ladybug Y volverla buena como antes Tenemos que salvar París Lejos los problemas Lejos Maestro Fu Cielos Debe ser una villana muy poderosa En realidad son dos villanos que necesito derrotar ¿Cómo pasó todo esto? Todo se descontroló Necesito que me preste el Miraculous de Carpéis Por favor maestro Fu Sí Podría funcional ¡Fuera agarras! Caparazón ¡Waze Carpéis! Espero que no sea demasiado tarde. Hasta aquí se acaba el recorrido. ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Déjame libre! Me encantaría, pero tengo que rescatar a mi compañera, que casualmente está destruyendo la ciudad. Ahí quédate, no destruyas más cosas. Vayan a hacer el mal, es lo único que importa en este mundo. Parece que ya vine a arruinar la fiesta. ¡Oh, vaya, vaya! Parece que la kuma está en el cinturón. ¡Me estoy a la ciudad! Acércate y veremos ya cómo nos toca. ¡No se limiten! ¡Ja! ¡Ja! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué pasó? Parece que te akumatizaron. ¿A mí? ¡El monstruo! Todo está bajo control. ¿Cómo? ¿Tuviste que usar a la kuma de tortuga para poder derrotarme? Bueno, no eres una enemiga fácil. Ni una compañera fácil tampoco. Pero estaba preocupado. Sí, claro. En serio, quiero pedirte una disculpa. Tenías razón. Se tienen que hacer siempre las cosas correctas. ¿Y no te vas a hablar de mí por ser buena? No, nunca más. Lo prometo. Es el único camino para derrotar al mal. Eso es verdad. Somos un gran equipo. Prometo escuchar tus planes también. Claro que sí, mi lady. Ahora, tenemos que vencer a este monstruo ñoño que está suelto. ¡Tenemos que quitarle esa hoja! ¡Tu turno! Fueron demasiadas maldades, pequeño kuma. Me libero del mal. ¡Adiós, mariposita! ¡Ay! ¿Qué me pasó? ¡La tarea! Tranquila, ¿estás bien? Hay dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Que fuiste akumatizada. ¡No puede ser! ¿Y la buena? Es que tienes otro día para entregar la tarea. Ay, no. Me desesperé tanto con esa tarea que me sentí una fracasada. No, no lo eres. Solo tienes que esforzarte un poco más. ¡Claro que sí! Gracias por salvarme, Ladybug. Y tú. ¡Somos un gran equipo! ¡Claro que sí! ¡Es hora de irnos! Era mejor que no me entregaran la tarea como lo hicieron todos sus compañeros. ¿Toda la tarea estaba mal? Bueno, parece que no siempre hago las cosas bien y correctas. ¡Saqué cero! Con razón lograste hacer esa tarea imposible. ¡Todo estaba mal!